Hola amigos y suscriptores de Youtube, ahora después de pasar por varias misiones y llegar a las venturas es el momento de que nos enfrentemos contra la quinta misión beta del San Andreas, hay muchos vídeos que dicen que esta misión fue eliminada por su complejidad ya que posiblemente iba a ser una de las misiones más difíciles que iban a existir no solo de este videojuego sino en la saga Grand Theft Auto en general. Si se preguntas por que no los salud de antes de la cinemática de la misión, solo es para darle un final a esta miniserie del canal donde vim a ver el videojuego. Hacemos las 5 misiones beta del San Andreas, ok para pasar esta misión supongo que era necesario el avión pero pues ya lo hice una basura con llantas así que vamos a tomar el jetpack y vamos a volar hasta la ubicación que si no me equivoco es la comisaría de San Fierro. ¿Es en serio esta misión está algo extraña en comparación a las demás? No se porque hubo explosiones en aquel edificio que estaba a las espaldas del policía pero a lo que sigue vamos a tomar el helicóptero y vamos a ir a la siguiente ubicación. Pero vean eso el helicóptero se quedó en el aire, además de que en las cinemáticas no apareció CJ para matar al final aparecimos mágicamente en el asiento del conductor de esta moto. Según algunas fuentes en esta misión van a aparecer algunos coches especiales de la policía los cuales van a estar esperando a Truth y debemos de destruirlos antes de que dejen como una coladera a la madre nodriza de Truth. Esta camioneta no se deja destruir. Oh no, fracasé la misión porque me alejé de más. Es demasiado de la madre nodriza y por eso fracasé. Bueno como les he dicho muchas ocasiones antes, es muy normal fallar en la primera vez. Por eso cuando es la primera vez que los jóvenes van a tener relaciones sexuales hay algunos que se vienen antes pero tan antes que ni siquiera gozaron el momento XD. En esta parte solo corte el momento de ir por el helicóptero a la comisaría de San Fierro, porque como saben esa parte es muy fácil y de hecho no tiene nada de emocionante pero ahora es cuando viene lo bueno. En este intento también fracasé y por eso solo voy a poner el momento cuando destruyeron la madre nodriza para que sin más demoras vean el intento ganador el cual fue el tercero. Ahora si amigos, este es el intento final, les voy a dar unos consejos para lograr pasar la misión, antes quiero aclarar que no vi ningún tutorial o algo por el estilo para saber como pasar la misión. Así que lo primero que hay que hacer es adelantarse un poco por la ruta, así vamos a lograr tener tiempo para darle unos buenos tiros al policía que está en la parte de arriba, es muy necesario solo matar a él, así la patrulla no podrá hacer nada. Hay que ir con un buen tiempo de anticipación para que podamos matar a los policías sin que la madre nodriza llegue, porque si eso sucede los conductores van a acelerar y va a ser más difícil que logremos matar al policía del quemacocos. A los policías que están de pie pues no es muy necesario que los maten porque una vez que avance la madre nodriza nunca podrán alcanzarnos a pie. Si logran tener la oportunidad de matar al conductor pues háganlo solo que yo recomiendo que mejor maten al policía que dispara porque el conductor no hace nada de daño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Bueno al parecer aquí los policías ya no nos persiguen así que me voy despidiendo en esta parte del vídeo, solo es llegar a la final de la pista y listo habremos acabado esta misión. Y bueno este ha sido el final de la miniserie del canal, próximamente habrán más mods, como este así que dejen su buen like y comenten algo relacionado al vídeo, nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!